El fin se ya ha terminado, va a comenzar la barranza Y échase un vaso de anillo, para final la barranza Para final la barranza, para final la barranza Y el fin se ya ha terminado, va a comenzar la barranza Una Isa bien cantada, vale más de mil millones Una Isa bien cantada Una Isa bien cantada, vale más de mil millones ¿Quién viene ahora, mariquí? Ay, tengo unos sudores que ganas tengo de sacar el abanico Estos son los platos, muchachas, que te están dando ¡Ay, estas harturas! Eso digo yo ¡Ay, estas harturas! ¿Quién viene ahora? ¡Las fieras! ¿Porque vamos a ir al circo? No, muchachas, que es que se llaman así Pero vienen de Zaragoza, yo vengo contenta porque vienen de las mináticas ¡Ay, de Zaragoza! Yo he ido a Zaragoza más de cien veces Tú a Zaragoza Yo a Zaragoza, sí ¿Qué pasa? Muchísimas veces Si tú lo dices, no te voy a decir nada Ah, que no me lo crees Espérate a pene Espérate a pene que te voy a quitar yo a ti la machangá Mira, lo tengo aquí porque me da suerte ¿Tú sabes lo que es esto? ¡Ay, que sí! El Cachilulo Y espérate que te voy a seguir enseñando Y de paso ves la cartera, que es bastante novelera que eres ¡Eso! Es nueva Ella es moderna Mira, la Pilarica vendida ¡Ay, si es verdad! ¡Qué linda! Mira, mira la medida de la Virgen del Pilar ¡Ah, pues va a ser! ¡Ha ido a Zaragoza! ¡Yo no he ido! ¡Ha ido hasta Zaragoza! Y muchas veces Ay, pero si vienen de Zaragoza a mí me gusta Porque mira, ellas, las chiquitas tienen como unos mantones de manila y unas cosas Y ellas se ponen así, se ponen así, mira Y canta ¡Tuvieron una batalla! ¡Ah, sí! ¡Ah, pero qué bien lo hacen, muchacha! ¡Pues mi niña! ¿Y tú te sabes las canciones de allá? Que sí, muchacha, claro que me las sé Pero vamos a escucharlo, porque después también baila la J Punta Tacón, Punta Tacón, Punta Tacón ¿Hay una cosa también que se llama Punta Tacón? Pues a mí me gusta Me gusta tanto Pero mira, pero ven acá, pero ven acá Y tú sabes cantar Jotas también Pues no me oíste Ah, pero eso fue un pejito nomás Que viva la J de Aragón Que es canto de guerra y lloración Que viva la J que es canto de amor, de amor ¿Tú ves? Pues sí que sabes ¿No te atreves a cantar? ¡Ay, qué día! ¿Tú estás ahí disparado? El Rocío Porque si según habla, canta Ya está No te quiero ni contar Yo creo que ella se tragó un huevo entero Con Cajarón y todo Le dijeron para que te aclare la garganta Y con Cajarón y todo se lo comió Y no se aclaró Ni se te va a aclarar Ni se te va a aclarar Ya estás tú y la mija Y a ti no se te aclaran ya ni las ideas No, usted es mujer, no me digas Tú estudiaste mucho Que yo todavía pienso Mucha más escuela Muchos niños médicos Y cagajones en un cesto Eso es envidia que me tiene ¿Envidia? Envidia que me tiene Yo no envidio a nadie, mi niña Lo mejor que me enseñó mi madre a mí Usted no envidia a nadie Pues tú todas esas cositas que dices por eso Usted no se meta en pleito Si usted ve un pleito aquí vale más que diga Aquí corrió que aquí murió Arranque Es verdad Ah, mi niña Anda pues corre, corre para allá Corre para allá y vamos a dejar a la gente ¿Va a haber pleito? No, muchachos Exacto, por lo de las Jotas Por lo de las Jotas Por lo de las Jotas Vigen de la Pilarica bendita Sigue para allá Que la Pilarica bendita Si puede la Pilarica bendita Sonido, sube la la Pilarica bendita Tiene cierto Lo de las Jotas Una Lugas Con la Pilarica bendita Una Lugas Un plato Bio Un plato Un plato Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡A vencer o morir! Sitios los de Zaragoza, sitios los de Aragón, sitios los que defendieron Agustina y Palafox, guerreros de nuestra historia que pusieron corazón. Palafox nos llevó el mando y Agustina el cañón. Zaragoza fue cerrada por ocho viejos portales, Tripería, la de Sancho, el Portillo y la del Carmen, Santa Ingracia, la Quemada, la del Sol y la del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Aseo y las Torres del Pilar. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Ángel. Orgullosa de los sitios, Zaragoza puede estar, pues aún nos queda en pie firme la Catedral del Ángel. ¡Gracias! De lucha muerta defendieron al amor ¡A los ribos con una! Mi hijo dice que si le cuidaba el chiquillo el fin de semana, él me sacaba de la residencia. ¿Qué vas a hacer con tal de salir de allí? ¡Cuidado el chico! Tú te fijate cómo bailaba esa gente, mariquilla. Igualito con nosotros cuando éramos jóvenes. Serías tú, porque yo bailaba, mi niña. Yo, con esos brincos... ¡Ave, María! ¡Parta yegua que te parto el rabo, mi niña! Llama a unos muchachos de esos, anda, para que vengan a buscar lo que les van a dar. Bueno, pues vamos a ver si la agrupación... ¿Cómo éramos? Aquellos muchachos que se me olvidaron. ¡Ah, las fieras! ¡Los mañicos esos, a ver si salen una parejita! Y otra de susurro para que les de lo que vayan a darle. ¡Ah, claro! Tiene que venir una de cada uno, ¿verdad? ¡Esto se va a acabar! Les voy a advertir una cosa, no vayan a salir soncitos, soncitos, ustedes acabarse esto. Entonces, tranquilos, ¡ah, esta que se acabe del todo! ¡Miren a ver! ¡Vamos a ver dónde están esos mañicos que no aparecen por ningún lado! ¡Ay, que se fueron a quitar la ropa y ahora van a ir en paños menores! ¡No creas tú eso! ¡Ay, no! ¡Sería una gracia! ¡Los mañicos están sudando! ¡Oh, por eso te dije, ellos fueron a refrescar! ¡Yo con la castañola nada más tengo! ¡Encima son brincos! ¡Y nada más que los brazos movemos y las piernas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya lo encontraron! ¡Ya lo encontraron! ¡Ay, mis hijos! ¡Ustedes tienen que estar sudando, sudando! ¡Así están ellos, mija! ¡Ay, ay, ay! ¡Pinito, finito! ¡Eso nos hace falta a nosotros para no perder la línea! ¡Ya tú no coges la línea ni mira! ¡La del teléfono! ¡La del teléfono! ¡Venga, van a ver, mis hijos! ¡Ay, que se hacen de rogar! ¡Ay, por Dios! ¡Mira tú! ¡Venga! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver, da mamita y tú la das al otro! ¡Dale, dale! ¡Dale el besito, el saludo y el regalo! ¡Y después las fotos! ¡Ay, estos chicos! ¡Vengan a ver, da mamita y tú la das al otro! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Eso, chiquilla! ¡Por Dios! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! Acá siempre, mi hija. Y te pagué a más retratos, ¿no? Pues... Es lo que digo yo. ¡Ate, Paquino, se entrometía! ¡Adiós, mi niña! Que me llamó, que me llamó. Y que quito joven, me quito más. Está en ralá, que da miedo, madre mía.